Música Hablamos con Iván Hernández, concejal de deportes del Ayuntamiento de Almonte y le preguntamos por este torneo de fútbol, por un mundo mejor sin adicciones con la participación de diferentes entidades como Ciudades Ante las Drogas, Ayuntamiento de Almonte y Centro de Información Juvenil. Bueno, ¿en qué consiste la propuesta, Iván? Buenas tardes. Muy buenas tardes. En primer lugar, como siempre, agradecer vuestra presencia aquí de los medios de comunicación y lo que hacemos es, a través del deporte, hacer un partido, en este caso amistoso, entre la Asociación Marín Mastreda, aquí de nuestro municipio, y el centro terapéutico El Corchuelo, el que está junto a Cabezudo y Villarejo. La idea, bueno, pues viene propuesta por el Área de Desarrollo Comunitario, va encuadrada y enmarcada dentro de la subvención de Ciudades Ante las Drogas, donde, a través de esta subvención, pues tenemos distintos días al año donde se hacen actividades, como el Día de Prevención de Drogas, días sin alcohol, y este, que es hoy, el 31 de mayo, el día sin tabaco, y ese es el motivo por el cual se promueve este partido. La verdad que, como digo, tenemos que agradecer que tanto Marín Mastreda, la asociación, como el centro terapéutico, la alta participación, porque, bueno, son dos colectivos que están bastante implicados, que hablamos de unir, en este caso, el fútbol, el deporte, con desintoxicación, con el tema de buenos hábitos, de hábitos saludables, y la verdad que pasando una tarde aquí estupenda, donde la climatología está acompañando, y donde, bueno, hay que seguir fomentando este tipo de actividades, este tipo de propuestas, y desde el ayuntamiento, pues es una fecha que también tenemos marcada dentro de nuestro calendario, porque creemos que es bastante importante, y donde el movimiento asociativo, pues se comprueba aquí, que sigue funcionando bastante bien dentro de nuestro municipio. Perfecto. Bueno, ¿no es la primera vez que se organiza? No, ya llevan como seis, siete años mínimo, son muchas ediciones, la verdad que ellos vienen aquí, hacen su partido, después se les va a devolver la visita, para que los componentes de la asociación Marín Mastreda también conozcan el centro terapéutico, y la verdad que es bastante satisfactorio, porque es un movimiento que ayuda a la integración, ayuda a la reinserción, y la verdad que desde el ayuntamiento estamos encantados. Digo, es bastante importante, es un día bastante señalado, porque, bueno, todo lo que sea beneficio de la salud, y beneficio de nuestra salubridad, bueno, pues está en pos de eso, de satisfacer a toda la ciudadanía, y este día que es reivindicativo contra el tabaco, bueno, pues a través del deporte, también enganchamos aquí a todas las personas. Perfecto. Bueno, vamos a hablar también de próximas actividades, porque el área de juventud tiene mucho planificado y que se va a desarrollar en los próximos días. Sí, pues mañana mismo, mañana mismo tenemos, mañana viernes, en el Parque Clara Campamor, a partir de las seis de la tarde, pues tenemos la actividad de Vive tu Pueblo. Ya la hicimos en su día en la Plaza de las Clavellinas, y este año, pues hacemos la actividad en el Parque Clara Campamor. Vamos a contar con la colaboración de la Asociación Picazo, de los alumnos y alumnas de la Escuela Deportiva, que también van a participar dentro de la actividad, luego los niños y niñas también de la Asociación Marisma 3, y abrimos y llamamos, hacemos un llamamiento aquí a todo el municipio. Todo lo que se quiera acercar, tiene las puertas abiertas, se van a hacer ocho postas con distintos juegos para niños entre 7 y 12 años, todo el que quiera puede ir, asistir, y pasaremos una tarde magnífica, estupenda, donde tendremos una merienda también de hábitos saludables para todos, y la verdad que esperemos que venga a construir más gente mejor y que tenga gran afluencia de público. Perfecto, bueno, y más adelante más. Sí, porque tenemos muchísimas actividades, ¿no? El día 4 de junio empezamos también con la campaña LGTBI dentro del Ayuntamiento, y el día 8 de junio también tenemos la Gala del Deporte, aquí en nuestro Teatro Salvador Tábora, que es bastante importante, donde se reconocen los méritos deportivos de todos los alumnos de escuelas deportivas, clubes, asociaciones deportivas, en fin, tendremos a todo el elenco deportivo aquí en nuestro Teatro Salvador Tábora, el viernes día 8 también a las 8 de la tarde. Bueno, pues por lo pronto felicidades por la parte que toca a esta iniciativa, porque el fútbol desde luego tiene esa habilidad, ¿verdad?, para poder hacer grupo, hacer piña rápidamente. Sí, exacto, ya lo comentábamos antes, ¿no? El fútbol siempre tiene una alta participación por parte de todas las asociaciones y de todos los colectivos aquí de nuestro municipio, es un hábito bastante saludable, el deporte siempre digo que es salud, y esto es una muestra más de esto que estamos comentando. Muy bien, Ibarrañi Hernández como concejal de deportes del Ayuntamiento, muchas gracias. Gracias a vosotros, muchas gracias.